En relación al año 2019, el flujo migratorio ha aumentado a pesar de los peligros eminentes que se enfrentan las personas en la ruta migratoria y ahora en 2020 sumando la emergencia mundial por la epidemia del coronavirus, apunta el experto en el tema Ricardo Puerta. Según el embajador de Honduras en México, salieron 300.000 hondureños, para México nada más, y eso lo reconoció públicamente en una declaración. Nosotros hasta ese momento lo que estudiamos el tema, creíamos que lo máximo que salía por un año eran 100.000 y resulta ser que el año pasado retornaron deportados 109.000. Sally Valladares, también conocedora del tema, ha manifestado que las medidas que están tomando los gobiernos solo en los puntos fronterizos, por lo que el riesgo es inminente, ya que la migración se continúa dando por los puntos ciegos. Lo hacen de manera indocumentada, lo están haciendo cruce de frontera por puntos ciegos y entonces eso los coloca en una de las poblaciones en riesgo y desprotegidas ante la amenaza del coronavirus. Al 23 de febrero, más de 11.000 hondureños han sido retornados del Estado mexicano, siendo más de 1.500 niños y adolescentes, lo que refleja que la ruta migratoria continúa siendo la opción por miles de hondureños ante la falta de oportunidades en el país, sin importar la emergencia mundial que existe por el COVID-19. A pesar de reportarse casos positivos del COVID-19 en el Estado de México, las caravanas continúan saliendo del territorio hondureño, según lo han manifestado analistas en el tema. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luín Duro, les informó Josué Varela.